hola hola mi queridísima familia creativa reciban muchos saludos y besos de parte de su canal y en esta ocasión te invito a hacer estas bonitas campanitas de fomi preciosas y las vamos a hacer con ayuda de nuestra hoja de fomi diamantada de color azul recuerda que es opcional el color que quieras manejar y vamos a apoyarnos con nuestro compás este lo vamos a abrir de 5 centímetros recuerden que nos podemos apoyar con nuestra regla vamos a abrirlo a un tamaño de 5 centímetros vamos a poner solamente la mitad de nuestro compás en la mera rayita donde termina nuestra hoja y vamos a marcar medio círculo en total nuestra circunferencia tiene que tener un radio de 5 centímetros vamos a recortar la esta campanita y va a ser de color azul en la parte de arriba para la parte de abajo si te das cuenta la mayoría de las campanitas viene con sus detalles o sus decorados en color plata o dorado entonces vamos a trabajarlo con color dorado vamos a hacer exactamente lo mismo 5 centímetros vamos a marcar con nuestra regla vamos a dibujar unas media circunferencia de 5 centímetros y luego vamos a disminuir a 4 centímetros para volver a marcar un segundo círculo donde hicimos el primer círculo para que nos dé una circunferencia de 4 centímetros en total van a ser dos círculos diferentes en una misma hoja para recortarlo lo que vamos a necesitar es únicamente la franjita si te das cuenta la franjita nos va a quedar de un centímetro esta es la que vamos a necesitar para decorar la parte de abajo de nuestra corona también podríamos hacerlo con una línea recta pero no me gusta la forma cuando trabajamos en círculos haciéndolo con una línea recta me gusta más la idea de hacerlo completamente circular al tamaño de la campanita ahorita te vas a ver por qué en la parte de abajo podríamos cortarlo también con ayuda de tijeras en forma de zigzag para que le dé otro efecto y quede un poquito más estética nuestra campanita es como tú lo necesites vamos a necesitar también un pedacito de listón yo estoy utilizando este que se llama cola de ratón aquí en mi país y vamos a marcar 20 centímetros vamos a recortar y este es el que nos va a servir para crear la parte de adentro de nuestras campanas vamos a marcar en nuestra misma hoja de foamy dorada un centímetro con ayuda de nuestra regla y vamos a recortar en total dos tiritas de 7 centímetros por un centímetro recuerda que los tamaños son opcionales la campana que te estoy presentando al final me queda de aproximadamente 10 centímetros como si fuera el tamaño de una esferita si tú la quisieras un poquito más grande recuerda que simplemente aumentas los tamaños o si la quisieras más pequeña disminuyes los centímetros también recuerda que los colores son opcionales yo estoy trabajando azul y estoy trabajando verde porque me encantan estos tonos pero si tú quieres un poquito más tradicionalismo podrías trabajar con los colores de la navidad que es el verde el rojo el dorado y el plateado yo ahorita las quiero en otros colores para que veas qué bonitas quedan vamos a tomar nuestro hilo que te comento se llama cola de ratón hay un hilo más delgadito también en dorado o incluso en caso de que no tuvieras algún tipo de hilo podrías recortar un pedacito muy muy delgado del mismo foamy que tenemos una tirita de aproximadamente un milímetro y también te queda súper delgadita vamos a enrollar pegamos con ayuda de silicón caliente vamos a pegar nuestro hilo en tono dorado y solamente vamos a hacer un pequeño doblez para empezar a enrollar esta es la parte de adentro de las campanitas las que suenan y me gustó mucho cómo quedaron recuerda que también los tonos son opcionales yo estoy trabajando dorado voy a hacer combinación azul con dorado y combinación verde con dorado tú puedes trabajar los tonos que necesites recuerda que a lo mejor también con plateado se ve muy bonito o podrías hacer combinación con otro color que de contraste y también te va a quedar súper padrísimo vamos a tomar la parte de arriba la media naranja que acabamos de recortar si te das cuenta tenemos un puntito en donde marcamos el círculo aquí es donde vamos a pegar nuestro hilo dorado recuerda que las patitas tienen que sobresalir en la parte de abajo de la campanita esto porque al momento de cerrar el círculo pues es lo que va a quedar en la parte de en medio aquí vamos a dejar un aproximado de unos dos centímetros colocamos el silicón caliente todo alrededor y vamos a enrollar tratando de empalmarla con aproximadamente dos centímetros para que se vea bonito nuestro detalle y en la parte de abajo empezamos a colocar el silicón caliente para pegar el detalle en tono dorado todo el contorno toda la parte de abajo y si te das cuenta nos queda prácticamente perfectos porque son los mismos tamaños lo único que nos sobra son aproximadamente unos dos centímetros que son los que utilizamos al momento de empalmar pero todo lo demás queda en el tamaño exacto y sin estar batallando recuerda que te estamos invitando para que entres al canal también a checar todo el contenido que estamos subiendo contenido de temporada y contenido con material reciclado los estamos invitando para que guarden todos los envases por ejemplo del shampoo del jabón líquido de las sopas maruchan todos estos envases nos sirven para poder crear ya sea organizadores centros de mesa dulceros bastantes bastantes novedades para nuestro hogar aparte de que ayudamos al planeta pues obviamente podemos hacer varios detalles para que nuestra casa luzca bonita o incluso detalles para poder revender ahora vamos a hacer el moñito que llevan las campanitas en la parte de arriba vamos a recortar un cuadrado de 5 centímetros yo ahorita lo estoy haciendo de 5.5 centímetros recuerda que este cuadrado tiene que ser exacto los cuatro lados del mismo tamaño para que te quede perfecto el moñito y lo único que tenemos que hacer es doblar todas las puntitas para que nos quede una forma de x recortamos en la parte del medio y empezamos a pegar hacia adentro para conseguir el moñito que necesitamos recuerda que en el canal te estoy dejando el paso a paso de cómo hacer un moño perfecto con foamy aparte de que queda muy bonito es muy fácil y lo más importante muy económico porque el foamy es material muy muy económico te dejo el vídeo del paso a paso de cómo hacerlo para que se te haga mucho más fácil y no nada más de este modelito hay bastantes modelitos para poder hacer moños en foamy y que salgan súper súper bonitos también queremos agradecer a todas las personitas que todos los días están suscribiendo al canal en verdad muchísimas gracias por ayudarnos bastante a crecer en facebook ya la comunidad creció bastante y en youtube también estamos creciendo muchísimas gracias por todo el apoyo gracias por estar viendo nuestro contenido recuerden que al momento de suscribirse tienen que activar la campanita de notificaciones para que youtube les indique la hora exacta en la que subimos el contenido tratamos de que este sea diario pero recuerda que en ocasiones cambian las horas y para que veas el estreno exactamente a la hora activando la campanita de notificaciones youtube te indica la hora exacta del estreno y pueda ser uno de los primeritos en ver el videito esperamos que todo este contenido sea de tu utilidad recuerda que el objetivo es que nosotros te podamos dar una idea y tú puedas echar a hablar tu imaginación para que con todos tus materiales puedas crear todos tus diseños para tu hogar recuerda también que ya nos encontramos en todas las apps ya estamos en tiktok en instagram en guay para que al momento de que tú veas que se sube el reel o el short puedas ir rápidamente por el paso a paso en el canal de youtube o de facebook y aquí está todo también recuerda que para todos todos los modelitos que necesitamos moldes creamos una página o un grupo más bien este se llama creaciones así de fácil moldes en facebook aquí vas a poder encontrar todos los moldes para que los puedas descargar es un grupo público no hay ningún problema ni necesitas permiso para descargarlos todo lo puedes descargar en automático como imagen así es que te invito a que vayas para allá y cheques todos los moldes los puedas descargar para poder trabajar así es que te dejo con este contenido que espero sea de tu utilidad recuerda suscribirte activar la campanita de notificaciones regalanos tus comentarios y nos vemos en nuestro próximo videito bye